¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buen día para todos! ¡Nos saludamos! Hola, 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 ¿cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? ¡Vamos a aplaudir! Hola, 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 ¿cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? ¡Vamos a aplaudir! Hola, 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 ¿cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? ¡Vamos a aplaudir! ¡Muy bien, chicos! ¡Bienvenidos a su clase de Comunicación y de Gran! ¡Vamos a dar gracias a nuestro Creador para que nos vaya todo bien! ¡Sí! Manito derecha arriba, que vamos a rezar, a rezar, a rezar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestro manito de oración, gracias Señor Jesús, te damos por este día. Entonces, estamos aquí, en nuestras clasesitas, te pedimos Jesús que protejas a mamá, papá, mis hermanitos, mis amiguitos. También te pedimos que protejas a todas las familias del mundo, y que cures a los que estén enfermidos, para que estén prontos, reunidos con su paz, miren. Bien, gracias Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, como les dije hoy día, vamos a trabajar en nuestra área de Comunicación. Y nuestro temita, el día de hoy, es el conteo de sílabas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a identificar las sílabas que tenga la palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a separar en sílabas cada imagen que nosotros observemos. ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Yo lo puedo hacer con palmadas, también lo puedo hacer con saltitos, también lo puedo hacer con zapateros, también lo puedo trabajar con mis manitos, contando con mis deditos, ¿sí? Y vamos a resolver en nuestro primer ejercicio. Por ejemplo, la palabra chocolate. ¿Cuántas sílabas tendrá la palabra chocolate? Lo vamos a hacer con palparitas, a ver. ¿Cuántas sílabas tendrá? Una vez más. Cho-co-la-te. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra chocolate? Tiene cuatro sílabas. Cho-co-la-te. ¿Ven? Lo he hecho con mis deditos. Ahora lo vamos a hacer con saltitos. A ver, la palabra mesa. Me-sa. ¿Cuántos saltos hemos dado? Dos. Vamos a comprobar. Me-sa. Dos. La palabra mesa tiene dos sílabas. A ver, ahora lo vamos a hacer con zapateos. A ver, ¿cuántas sílabas tendrá la palabra pizarra? A ver, pi-sa-ra. ¿Cuántos zapateos hemos dado? Pi-sa-ra. ¿Cuántos? Tres. Muy bien, chicos. Ahora vamos a resolver nuestros ejercicios que están aquí en la pizarrita, pero necesito de ustedes, necesito de su ayuda. Yo lo voy a hacer desde aquí y ustedes lo van a hacer desde acá, cita. Pero, como siempre digo, ojitos para ver, oídos para escuchar, lo que vamos a trabajar. ¿Cuántos sílabas tendrán la palabra camisa? A ver, ustedes lo hacen con sus pataditas y yo lo voy a trabajar con mis deditos. A ver, ca-mi-sa. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra camisa? Tres. A ver, vamos a ver, vamos a ubicar acá. Circulitos. Ca-mi. ¿Hasta ahí estará bien? Muy bien, ¿cierto? Si yo solo pongo dos circulitos, no estaría completo. Mi conteo de sílabas solamente diría ca-mi. Y esta imagen es una camisa. Ca-mi-sa. Acabo de resolver mi primer conteo de sílabas. ¿Y cuántas sílabas tiene la palabra camisa? Tiene tres. Uno, dos, tres. Ahora vamos a ver la palabra goma. Goma. ¿Cuántas sílabas tendrá? A ver, a ver, go-ma. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Muy bien, chicos. Vamos a separar acá. Go-ma. Ya acabamos de separar. La palabra goma tiene dos sílabas. Ahora nos vamos a trabajar aquí. Este rico caramelito y la palabra caramelo. ¿Cuántas sílabas tendrá? Ca-ra-me-lo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra caramelo? Cuatro. Muy bien. A ver, vamos a resolverla. Ca-ra-me. ¿Ya estará ya bien? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Le falta algo? A ver, vamos a comprobar. Ca-ra-me-lo. Sí, le faltaba. Ca-ra-me-lo. Ahora sí está completo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra caramelo? Tiene cuatro sílabas. Vamos a ver la imagen que está aquí. Es una chompita, justo la que debemos usar nosotros ahora porque ya estamos en invierno para aplicarnos. Y la palabra chompa, ¿cuántas sílabas tendrá? A ver, voy a hacer con palmaras. Cha-ra-me-lo. ¿Cuántas tiene? Cha-ra-me-lo. Tiene dos. Muy bien, chicos. Vamos a separar acá. Cha-ra-me-lo. ¿Tiene dos sílabas? Sílabas de la palabra chompa. Uy, qué rico. Aquí tenemos un rico y delicioso heladito. El cual no podemos comer porque si no se van a enfermar. Estamos en invierno. Y vamos a ver cuántas sílabas tendrá la palabra helado. A ver, helado. ¿Cuántas tendrá? A ver, otra vez. Helado. E-la-do. ¿Cuántas tiene? Tiene tres sílabas. Vamos a separarlas. E-la-do. Ya está. Helado. La palabra helado tiene tres sílabas. Muy bien, chicos. Nos vamos a trabajar aquí. Nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué observamos? Aquí tenemos una naranja. Una fruta que tiene bastante vitamina C, que debemos de consumirla bastante ahora nosotros para evitar los refriados. Muy bien, chicos. Y la palabra naranja. ¿Cuántas sílabas tendrá? ¿Me ayuda? ¿Sí? A ver, no los escucho. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra naranja? Tiene tres. Muy bien. Bien, vamos a separarlas. Y miren, chicos, ¿qué sucede si yo no estoy atento y voy a llenar ahí mi fichita con cipulitos? Miren, si yo estuviera distraído y lo pongo aquí así, ¿estará bien? ¿Estará correcto? A ver, vamos a comprobarlo. Na-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Yo tengo que estar muy atento. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar acá. Tenemos un animalito, un doméstico, una linda mascotita, un gatito. Yo sé que la mayoría de ustedes chicos tienen sus gatitos, aman a sus animalitos. Ahora vamos a ver cuántas sílabas tendrá la palabra gato. A ver, vamos a hacerlo conmigo. Palmaritas. Gato. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra gato? Una vez más. Gato. ¿Cuántos tiene? Dos. Muy bien. Vamos a separar. Gato. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Ahora vamos a observar esta figurita. ¿Qué tenemos? Tenemos un zapallo. Es una verdurita para la sopa. ¿Sí? Y vamos a averiguar la palabra zapallo. ¿Cuántas sílabas tendrá? Za-pa-yo. Una vez más. Za-pa-yo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra zapallo? ¿Viene? Dos. ¿Cuántas tiene? Tres. Muy bien. Vamos a separar. Za-pa-yo. Za-pa-yo. Muy bien. Ahora vamos a resolver nuestro penúltimo ejercicio. Miren, ¿qué observamos ahí? Es un útil escolar. Una regla. ¿Sí? ¿Usted define su regla en casita, chicos? Sí. Nos sirve para remarcar, para hacer cuadritos, para hacer nuestra información. Muy bien. Y vamos a averiguar la palabra regla. ¿Cuántas sílabas tendrá? Esta vez, yo lo voy a hacer con mis saltitos. A ver. Re-la. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra regla? Otra vez. Re-la. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Muy bien. Excelente. Re-la. Nuestra palabra regla tiene dos sílabas. Y por último, una rica frutita también. Una rica manzanita. Y vamos a ver cuántas sílabas tendrá la palabra manzana. ¿Me ayuda? Sí. Ahora lo vamos a hacer con nuestros deditos. Ma-za-na. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra manzana? Una vez más. Ma-za-na. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres sílabas. Muy bien. Vamos a separarlas. Ma-za-na. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra manzana? Tres sílabas. Muy bien, chicos. Acabamos de terminar nuestros ejercicios. Ya hemos hecho nuestro conteo de sílabas. ¿Vieron qué divertido y qué fácil es? Ustedes también en casita pueden hacer con los objetos que ven ahí en su casita, con una prenda de vestir, ¿sí? Muy bien, chicos. Hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Ya saben, nos volvemos a encontrar mañana. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos bien. Hasta mañana. Bye, bye.